¿Cómo entendéis vosotras? Porque habéis hablado mucho de autoformación, ¿no? Y para vosotras es muy importante la autoformación, ¿no? Habéis hablado de... ¿Y cómo dais ese salto de la autoformación a empezar a trabajar o a interesaros a poder entrar en el aula? ¿Y cómo habéis... Bueno, creo que ahora al final habéis apuntado un poco cómo se traspasa todas estas experiencias con las subjetividades o con las tecnologías? Y cómo es todo eso lo traspasáis a la educación más impartida o entendida más en un espacio formal, ¿no? Menos de autoformación o de personas adultas que son... Traen sus propias experiencias ya muy formadas y se juntan en ámbitos más activistas o asociativos ya adultos, ¿no? ¿Cómo dais ese salto o qué os empuja a empezar a trabajar en esa línea? Claro, esto es lo que decía Ana, ¿no? También que es este tema de cómo hacer llegar un poco también todo lo que hemos ido investigando y trabajando dentro del marco de Donastec, ¿no? Que implica un poco de qué manera se representan, ¿no? También estas relaciones entre género y tecnología, ¿no? De aquí surgió un poco esta idea de crear este personaje, que era un poco una encarnación viva y que surgía de este marco... O sea, se salía de este marco de investigación y sí que tenía una vocación ya más de divulgación un poco para todos los públicos, ¿no? Y sí que nos gustaba mucho la idea de empezar a imaginar este personaje y de cómo le empezaban a pasar cosas en su vida cotidiana y cómo también... No sé por qué, pero lo pensamos ya que era una niña, un adolescente, ¿no? En cierta manera empezamos ya a proyectar en este imaginario, ¿no? De cómo chicos y chicas adolescentes, o sea, podían... O sea, sí que empezamos a generar como un personaje que de alguna manera pensábamos que se podía acercar mucho a estas edades, ¿no? Entonces sí que empezamos a imaginar que todo esto también se podría trasladar de alguna manera a otras experiencias que no son solo estas personas adultas o de personas que ya, en cierta manera, están interesadas en este mundo tecnológico, ¿no? Y que ya trabajamos desde una visión, ¿no? Y desde... Entonces, sino de ver un poco, por ejemplo, una cosa que nos interesa es cómo acercar esto a gente mayor, ¿no? Que pensábamos que también era uno de los grupos que nos interesa mucho, ¿no? Porque su experiencia, su vivencia y su relación es totalmente distinta y también es un colectivo absolutamente olvidado, ¿no? Dentro de este... Y luego también niños y niñas, ¿no? Porque, por un lado, el tema socialización del género, pues empieza en edades muy tempranas, ¿no? Entonces es también un poco desde volver un poco a todas estas primeras memorias, a todos estos orígenes, pues ver un poco cómo también podríamos trabajar, ¿no? Intervenir en esta realidad a través de estas herramientas, ¿no? Que hemos generado, cómo adaptarlas y... Y luego también porque el proceso de socialización con la tecnología también empieza en estas edades muy tempranas, ¿no? Entonces sí que vemos que los medios de comunicación y la manera en cómo se accede a todo este mundo a través de Internet, ¿no? Es... Es una manera muy a lo bestia, ¿no? Es realmente a través del consumo y de... Y es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo sí que esta cultura de lo tecnológico y de... Y de cómo a través... O sea, de... De que este medio, o sea, al final, que para nosotras sí que en cierta manera podría ser un nuevo medio para poder transformar, ¿no? Y trasladar, hacer cosas potencialmente transformadoras, como en cierta manera, pues, no deja de ser un espacio en que se están reproduciendo, pues, muchos roles y muchas prácticas, ¿no? Que al final generan, pues, desigualdad y generan no conocimiento, sino desconocimiento, ¿no? Muchas veces, y pasividad y consumo y... Entonces es un poco... Sí que queríamos salir un poco de estos circuitos, ¿no? De educación informal y ver cómo poder trabajar más con niños, niñas, adolescentes. Y claro, pensamos que la escuela es un entorno privilegiado, ¿no? Para poder trabajar de esta manera. Lo que pasa que el tema es conectar y ver si realmente hay un interés. Y por nuestra parte, sé también a un poco explorar y ver cómo, no sé, cómo la tecnología, pues, se está usando dentro del aula, no sé, ver si realmente se está utilizando. También hay prácticas que se esté utilizando para poder trabajar temas más sociales, de género, de representación, tal, o no, ¿no? Entonces ver ahí, pues, cómo todo este conocimiento lo podríamos de alguna manera trasladar, que pensamos que es totalmente... está totalmente imbrincado, ¿no? Ayer en el vídeo, bueno, ayer, el día de ayer, detecté también una reivindicación de los programas libres, los sueltos libres, inigencias libres. Y yo no sé qué es eso. ¿Lo podéis aclarar un poquito para los que estamos... Sí, claro, se distingue un poco lo que es el software libres y el software propietario, ¿vale? ¿Puedes decir que es un desprecimiento claro? Sí, se distingue lo que es, o sea, el software, o sea, todo lo que son software es programa, o sea, digamos que existe el hardware, que es la maquinaria, lo que pesa, se produce, que tiene una materialidad, y luego está el programa, que me parece que es inmaterial, porque no vemos de qué está hecho, pero está hecho de un código. Y está hecho de un código que alguien ha pensado y ha dicho, este programa tiene que servir para que tú puedas escribir un texto y además lo puedas añadir en la imagen y lo puedas utilizar en un entorno de oficina, tal, no sé qué. Entonces, todo esto está hecho con un código que es de ceros y uno, o de un lenguaje informático y tal. O sea, este código, o sea, estos programas lo generan empresas normalmente, y estos códigos, cuando tú accedes a este programa, a este software, normalmente tú no obtienes acceso a ese código. O sea, tú, por ejemplo, dices, te gusta muchísimo el pastel de chocolate, ¿no? Que ha hecho un amigo tuyo, y te encanta, pero cuando tú le preguntas sobre la receta, de cómo la ha hecho, esa receta, tú no puedes tener acceso a ella. Entonces, solo puedes tener acceso a comer el pastel de chocolate cada vez que a tu amigo se le antoje hacerlo, ¿no? O si no tienes que pagar cada vez que quieras comértelo, pero nunca puedes acceder a esa receta para poder hacértelo tú en tu casa como tú quieras, ¿no? Entonces, el tema del programa, del software, tiene una analogía con esto, o sea, tú accedes al programa, pero este programa está hecho con una receta concreta, que es este código, entonces este código puede estar abierto o cerrado, ¿vale? El software privado, lo que se llama privado, que está hecho por empresas, está cerrado porque les interesa que ese conocimiento... Microsoft, por ejemplo. Microsoft, ese conocimiento quede para esa empresa porque patenta eso y luego quiere comercializar con eso, y por lo tanto lo cierra. Y dice, a este código solo puede acceder yo, entonces cada vez que quiera hacer una innovación sobre este programa, la haré yo. Cada vez que quiera modificar algo o quiera añadir una aplicación más, la haré yo, y tú siempre vas a tener que pagar por esto. El software libre, que es toda una serie de comunidad de programadores y de gente que trabaja también para desarrollar programas, lo que hace es dejar todos estos programas en código abierto para que todo el mundo pueda acceder a este código, y lo pueda copiar y modificar y adaptar esas herramientas a otras cosas. O pueda innovar y mejorarla, o pueda testear cosas nuevas y ponerlas también en el conocimiento de la comunidad, etc. Entonces es un poco esta idea, no sé si a la mente es acceder a la receta y lo decir, pues a mí me gusta el chocolate con fresa. Y entonces le digo, pues yo le añado fresa y no solo me la pongo, sino que además esta receta también la cuelgo para que otros puedan conocer y ver que también se puede... ¿Y cómo una persona de la calle puede llevar esos programas libres? O sea, yo, a mí ya vienen incluidos en el ordenador o el que tu tienda es la que te abastece de eso. O sea, en las tiendas normalmente ya te ven de mi ordenador con un sistema operativo, que es el de Windows, que ya es un sistema operativo en Mac, que también es privado en Mac. El origen es Debian, que es un sistema libre, pero está comercializado y cerrado ahora. Y pocas veces tienes acceso solo al ordenador sin sistema operativo, para que tú puedas elegir qué sistema operativo le quieres añadir, ¿no? Porque entonces le puedes añadir Windows, Mac o le puedes añadir Linux, que sería el sistema operativo libre. Linux, que es un símbolo que es un pingüino, no sé si lo habéis visto alguna vez. Y luego a nivel de programas, ¿qué pasa? También es una estrategia comercial. Casi todas las tiendas te vienen en el ordenador con el programa y con el sistema operativo. Y con ya un paquete de programas, que es el Microsoft Office, y toda una serie de aplicaciones básicas, como Internet Explorer, para poder navegar y todo. Que estos son softwares desarrollados por la empresa Microsoft. Es que en ese sentido, había una chica francesa que hablaba de un problema, detectaba un problema en la invasión de estas empresas. Hay un problema inicial que tiene. ¿Qué control? Hablaba de un control. Yo quiero saber, ¿de qué control estábamos hablando sobre él? ¿Puede tener Windows sobre el ciudadano? Una herramienta que tú no puedes modificar, te controla en el sentido de que tú no puedes hacer más que lo que la herramienta te permite. Entonces, si tú tienes un software de código abierto y tú estás trabajando con esa herramienta y quieres algo que ese software no te permite, puedes, por ejemplo, buscar a un programador, ponerte al tanto, o sea, currar con él, decirle, mira, yo quiero meterle una modificación a este programa para poder hacer esto o aquello. Lo que pasa es que estamos tan supeditados a lo que son los programas de código cerrado que eso ni se nos ocurre, pero eso es una limitación, por ejemplo, para mí. Cada vez que vas a usar eso, tienes que pagar por eso. Y hay una cuestión de patentes. Entonces, o sea, yo, si no pago por una licencia de Microsoft, soy ilegal, soy pirata y además ahora está perseguido por la ley, o sea que, y entonces con el, o si estoy usando el Internet Explorer, o sea, cualquier programa que yo esté usando que pertenece a Microsoft, que lo esté usando sin haber comprado esa licencia, lo estoy usando ilegalmente, estoy cometiendo un delito, ¿no? Entonces, tengo la opción de piratear, que cosa que está muy bien, pero también tienes la opción de usar programas que pueden, que tienen funciones bastante parecidas y porque además sabes cómo están hechos y te lo explican mucho mejor y que los puedes usar y que tú tienes siempre lo original, no tienes una copia, un crack, sino que siempre estás teniendo lo original. O sea, tú lo puedes usar, pero además si estás trabajando con una comunidad y además desde un entorno de aprendizaje, todo el mundo se puede llevar a casa ese programa y lo está haciendo desde, o sea, está llevando no una copia, sino sobre el final del programa y lo puede instalar, usar libremente. O sea, no estás bajo esas restricciones ya de leyes y de constricciones que ya te están controlando. ¿Qué uso estás haciendo de esto? ¿Para qué? ¿Has pagado? ¿No has pagado? Bueno, ¿de qué manera estás usando la tecnología? Porque es que también, o sea, no solo el qué, sino el cómo, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué tipo de uso es tú? O sea, según tú pagas la licencia, pero es que no solo te dice que tienes que usar este programa, sino para qué, muchas veces también. Una alternativa, por ejemplo, Internet Explorer es el Mozilla, que es un software libre para navegar por Internet que te lo puedes descargar en Internet fácilmente. O sea, entonces estos programas son muy accesibles también. ¿Y cómo sabes si es libre o no es libre? ¿Lo que puedes descargarte gratis? Esto en cada... No, no todo lo que te puedes descargar gratis es libre. También hay una estrategia comercial de difusión de programas que al principio son gratuitos, pero son de código cerrado. O sea, tú te los bajas y, por ejemplo, tú puedes usar la mitad de ese programa o casi todo, pero luego hay un momento en que te dice, hey, si quieres seguir usando ese programa tienes que pagar. Ser consciente cuando se trabaja con ese material en el aula, ¿no? ¿Cómo puedes estar hablando de temas de procomún, de cómo se construye conocimiento de forma horizontal y dispersa y sin una propiedad? Y ese conocimiento va generando más conocimiento, ¿no? O cuando en el aula ya están implantados, como sucede en algunos centros, ¿no? Ya tienes implantado un sistema operativo con licencia y que de alguna manera está perpetuando ese uso de esa licencia y ya está creando un consumidor eterno de ese sistema, ¿no? De alguna forma. Aparte de crear consumidores o crear constructores, ¿no? ¿Cómo? Los gobiernos deberían de hacer algo de libertar. Pero si hay iniciativas en esa situación. Sí, te han estrenado en la acuerda de mi blog. Es de las pocas comunidades que sí que han puesto el código libre. Y, bueno, pues, no han comprado ni una sola licencia desde no sé cuánto tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? En la Junta de Extremadura. De hecho, tiene... Ah, ¿lo pueden hacer? Claro. O sea, que son decisiones políticas que... No, no es una gestión técnica. O sea, no es una gestión técnica. O sea, no es una gestión técnica, las posibilidades que te he dado uno y otro, o sea, son... Es una gestión política. Es una gestión de decisión... Claro, eso, sí. Quiero decir, un gobierno se puede tomar... Comprometera y tanto. No, de hecho, de la vida, pero... Sí. También el tema del software libre. O sea, de haber esta comunidad de gente trabajando alrededor de... O sea, también genera, por ejemplo, que los programas estén traducidos a diferentes idiomas. Y, nuevamente, también mucho a lenguas minoritarias. O sea, esto también, un trabajo educativo también es interesante. En qué comunidades estás trabajando, puedes tener el mismo programa, te puedes descargar en diferentes idiomas. Yo me quedé en el 73 cuando estaba estudiando informática. No hace falta contar las circunstancias, pero yo en ese tiempo estaba estudiando informática y dejé de hacerlo hasta el 91. O sea, dejé de usar informática hasta el 91. De lo traumado que me quedé. Entonces, ahora, oyendo todo esto, se me ha ocurrido la libre, precisamente el límite de todo esto. O sea, esto es una herramienta, decir infinita, no sería tampoco exagerar. Entonces, me parecería muy interesante saber si vosotras en el grupo este de mujeres tecnológicas habéis hablado ya sobre este tema. Y, si no, me parecería interesante hablarlo, porque tiene muchísimo peligro. Muchísimo, bueno, peligro también no en un sentido de... Pero sí de... A mí me pasó. Es todo un mundo de todo. Y un mundo no solo de software, sino de hardware también. Los teléfonos que tenemos en el bolsillo hacen mucho más que llamar y hablar con teléfono. Entonces, me parece muy interesante todo eso. Igual el tema de, por ejemplo, se ha hablado de los mayores, ¿no? Enseñar a los mayores. A mí se me ocurre que enseñar a mi madre ahora un ordenador con todo lo que implica podría sacarle recursos, pero creo que ya bastante con lo que ella ha sacado del... del linditex, ese, ¿cómo se llama? El teletexto de la tele, ella sola, incluso la ha sacado. Hasta aquí se me ha ocurrido, los chavales pobres tienen otro uso, otro diferente... O sea, habéis hecho con chavales, habéis trabajado con chavales, con el tema del cómic. Ellos tienen otra relación, los chavales y los pobres, tienen otra relación con todo esto de mi tiempo era la informática. Y ahora ya casi eso, no sé si se oye así. Pero bueno, la cuestión muy concreta y que me hace importante es dónde poner el límite, la límite de todo esto, porque eso es una herramienta que vale o a leer el periódico ahora mismo o para sacar fotos, cosas muy simples, o me imagino que el streaming ese, no sé lo que es yo tampoco. Debes ser hacer... Yo como he dicho anteriormente... Sí, sí, perdón, ya cabe. Ah, bueno. Pero que vale también hasta para operar a distancia a los tirujanos y todo esto, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece importante, poner esos límites, o sea, no imponerlos, sino ser consciente de que se tiene en las manos algo más fuerte de lo que parece y no querer sacar de todo el jugo a ese instrumento, al ordenador, porque entonces es entrar en un mundo de bajaras. Entonces, debilitar muy bien qué cosas se hacen, hasta dónde se va a hacer uso y saber pararse, sobre todo, que es lo que a mí me falló en aquel tiempo y me originó que estuviera muchos años alejado de aquello. El colectivo Donatec inició con una cosa muy concreta, ¿no? Que era como una investigación ya de cómo las mujeres ya estaban, de hecho, trabajando en tecnologías. Y de hecho, claro, es una perspectiva de género, en el decir de si no hay una memoria histórica en que las mujeres están trabajando en tecnología, luego hay como un agujero, un gap, donde está la historia pasada, digamos, de mujeres y tecnologías, que sí existe, lo que pasa que faltaba visualizarlo. Esto fue como un poco el inicio, pero aquí se había desarrollado. No la cerraí solo a la informática, a la pinza que veis al lado, también es una tecnología. Claro, pero también, claro, esta investigación se ha dedicado a varios proyectos y a mucha gente involucrada en Donatec. Que, claro, asustarte o decir hasta aquí llego con la tecnología, yo creo que es como pararse antes de llegar a un fin. Lo bueno es que con la diversidad de proyectos, esto puede ir a más, a más y más, y es como entrar o usar la tecnología de otra forma. Conocerla o interactuar de una forma más cotidiana o como más creativa, relajarte con ella. O es esto, somos Lelas, pues ahí ya entro de una forma distinta, ¿no? Tú me cuentas lo que yo no sé. Es que hay conceptos, por ejemplo, ese concepto de Lelas que habéis sacado, no es cuestión ni de mujeres ni de hombres, ni siquiera de informáticos expertos. O sea, todos los informáticos, por muy expertos que sean, son de ellos. Lo que quiero decir es que ese instrumento es tan grande que no lo controla nadie. No lo puede controlar a nivel de hardware ni ni aún así. Yo creo que como que es pensar que la tecnología es un agujero negro, ¿no? O sea, yo creo que la tecnología hay que pensarla como hemos pensado otras cosas, otras herramientas, ¿no? Como pensamos prácticamente cualquier cosa. Porque si no, la tecnología es algo que no pertenece a la tecnología, ¿no? Entonces estaba yo pensando, cuando hablaba, ¿no? Esta cosa de cómo en nuestra sociedad se ha dado un gran valor a la conectividad, incluso el hacer redes, a todo esto. Entonces yo decía, ahora estoy mucho más estética con esto del hacer redes, ¿no? Que hace unos años, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque la conectividad y esta cosa de utilizar la tecnología, bueno, conectividad no es bastante tecnología, pero bueno, se ha convertido en como una especie de fin en sí mismo que se traga la perspectiva que tenemos que recuperar. Y es que la tecnología y también la conectividad no es un valor en sí mismo. O sea, a mí me interesa que todo el mundo esté conectado. ¿Para qué? ¿No? Eso que dice Movistar. ¿Cómo es el lema de Movistar? Esta que conéctate todo el rato, ¿no? Y digo, a ver, yo, primero, ¿para qué me quiero conectar? Entonces no perder con la tecnología esa perspectiva, porque en ese sentido sí que opero como un agujero negro, que nos va a tragar, que no sé qué, y recuperar con la tecnología el mismo pensamiento que tenemos con cualquier cosa que hacemos en el mundo, ¿no? Entonces ahora nos dicen, pues en cada hora un ordenador, no sé qué. Y yo, lo comentamos el otro día en las lindes, yo creo, digo, ¿para qué? ¿No? ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Claro, a mí me hace gracia porque digo, joder, no hay clases escolares y nos van a colocar un ordenador aquí y tal. Entonces a mí me hace muy estética. Pero yo creo que hay que recuperar esa visión, ¿no? Porque la tecnología, en la medida que es un saber experto, sí tiene el riesgo de convertirse en agujero negro. Pero no porque lo sea, sino porque los discursos en torno a la tecnología nos llevan ahí, ¿no? Como la conectividad y como tantas otras cosas que son instrumentalizadas para el mercado. Porque la conectividad es un discurso para el mercado. No, ese creo yo que es tu discurso. O sea, el que ha habido antes, con el que yo quiero plantear. Pero espera, en un momento, eso no quiere decir, y yo también lo pienso, que hay unas condiciones corporales de interfaz, ¿no? Que hacen que la tecnología sea, o sea, bueno, la tecnología, la estoy pensando en los ordenadores y en internet, sea un lugar muy específico. Yo me acuerdo hace unos años, cuando empezó toda la discusión ciberfeminista, que había una especie de euforia total, ¿no? Porque era como, podemos deshacer las identidades, puesto que tenemos un espacio en el que corría muy en paralelo a ciertos discursos feministas de deshacer el género, ¿no? Internet es un espacio que nos permite un juego con la identidad impresionante. Yo creo que ahora estamos en otro momento en el que toda esa euforia de deshacer el género y tal y no sé qué, pues, tiene sus limitaciones, ¿no? Y vemos como en internet, como en otros lugares, se reproducen imaginarios, ¿no? Entonces, eso nos hace repensar la tecnología. No era la tecnología la llave de todas esas cosas. Es un elemento importante. Y sí que tiene que ver con una encarnación y una corporeidad distinta, ¿no? Y en eso hay un campo de investigación con adolescentes, con jóvenes, tal, que están más en los botones, ¿no?, que hay que explorar, ¿no? Pero yo estoy un poco en contra de que la tecnología se convierta en un lugar opaco, en el agujero negro y tal. Aunque sí es verdad que te puede dejar Lela. O sea, que yo creo que ahí sí que habéis dado con algo que tiene que ver con la experiencia de quien está ahí delante de la pantalla y se queda un poco para allá, ¿no? O sea, yo creo que tendemos a mitificar mucho el uso que los jóvenes hacen de la tecnología. Yo creo que el efecto interfaz, al contrario de lo que tú comentabas, facilita mucho el acceso. Y entonces, tú eres usuario, consumidor, más o menos, ¿no? Pero claro, cada joven ahora mismo tiene una herramienta en la mano, en su bolsillo, un teléfono, una cámara de fotos, tal, que podría ser una herramienta de libertad muy grande y de autorrepresentación, como decías vosotros. Pero claro, ahí nos encontramos con un problema, con el problema de la libertad, prácticamente. O sea, que realmente sí, podríamos hacer una imagen alucinante, pero al final todos hacemos fotos bastante feas y bastante iguales. Entonces, yo creo que el efecto de esa interfaz lo que hace es que muchas veces hablemos de la tecnología como una concepción casi mística. O sea, parece que no está hecha por humanos. Y realmente, pues esa tecnología es imperfecta, es absolutamente humana. O sea, todos sabemos para qué se usa Internet realmente. Luego hay un consumo de Internet o un uso de Internet para otro tipo de funciones, pero que son absolutamente minoritarias. Y luego antes, respecto a lo que comentabais, de cómo entrar al aula con esto, ¿no? O sea, yo creo que para mí es problemático, bueno, y perdón Ángel, porque no he perdido, hemos tenido una sesión preparatoria del tema del taller y yo me la he perdido y igual me repito, ¿no? Pero, por un lado, cómo hacerles ver que esa tecnología puede ser una herramienta de representación y cómo gestionar su libertad, porque algo que te encuentras cuando tú les das esa libertad a los jóvenes es la falta de, podríamos decir, de relato, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, trabajando en el tema audiovisual como jóvenes me lo he encontrado bastante, ¿no? Que ellos ni siquiera se plantean que una película, por ejemplo, es algo que ha sido hecho por alguien, ¿no? Que ha sido hecho por alguien, que ha tomado unas decisiones formales, unas decisiones, podemos decir, poéticas, de relato, etc. Entonces, claro, tú planteas un artefacto, que es el artefacto cómic, ¿no? Que tiene una narración y que cuenta algo, pero contar algo sobre qué, para qué, para quién, ¿no? O sea, si ni siquiera los propios artistas nos planteamos que se tenga que recibir algo de lo que hacemos, ¿no? Entonces, no sé qué, yo qué sé, por ejemplo, respetar esa dinámica de reflexión, ¿no? De decir, bueno, vais a hacer algo que vaya a comunicar esto, o qué queréis comunicar con lo que hacéis. Porque, no sé, son preguntas sobre cómo entrar al aula con lo mental ya. Un poco la idea que teníamos era de contar nuestra experiencia ya con las tecnologías, o cómo fue, cómo creamos el formato cómic, o cómo hemos llegado a hacer este, de que incluso nosotros tuvimos muchos problemas a la hora de generar el guión, ¿no? O la historia básica que decíamos. Luego ya, al compartirlo con ellos, decíamos que a lo mejor cada uno va a explicar un poco su experiencia con las tecnologías. De ahí uno dice, ah, pues mira, yo, mi hermano está trabajando con Linux, o a mí me suena el Windows o el Mac, y, ah, vale, pues entonces tú conoces esto. Se nos va a generar una dinámica de discurso entre, así, de forma colectiva, que de una pequeña idea te pueda salir una pequeña narración. Pero estamos hablando de un formato que son tres, cuatro páginas. Luego, aquí a lo mejor en una página te encuentras cuatro viñetas, pero que pueden ser dos viñetas, o lo que decíamos también de montar al principio como unas tiras gráficas solo, ¿no? De una secuencia de tres pasos. Unas cosas muy simples, pero claro, nosotros la ilusión que tenemos de hacer una cosa así es de ver cómo responden y qué cosas se generan de allí. Que esperamos más que no pasa lo que aportamos, porque, de hecho, esto es un formato muy simple. Y, no sé, también ahora todos nosotros usamos ya una cámara, y de hecho, a lo mejor hacemos una mini película de un día al campo o un día al zoo, igual. Y los chavales ya con el móvil, pues también están construyendo historias, ¿no? Que luego se pueden generar, o una mesa construye una, la otra construye otra, y se pueden ir compartiendo. Que ya es un poco la filosofía del software libre también. Ya decíamos de comunicar así un poco las licencias libres del software libre, pero como metodología de trabajo. Un poco la historia, la idea del taller, que ya nos planteábamos lo que tú mismo dices. Quería compartir una experiencia que tuve el año pasado, que yo creo que nos puede ayudar. Hicimos aquí un taller en este centro, con alumnos de primera y segunda de la ESO, y entonces había que hacer, no sé, un ejercicio que teníamos que, le planteábamos que pusieran las cinco cosas más importantes en su vida, ¿no? Entonces, yo creo que uno de cada dos dijeron, entre esas cinco, el tu en ti o el mes en el. Claro. Es decir, yo creo que es una realidad que no podemos hablar. O sea, es una realidad, no es que ellos piensen que en que eso les identifica o los puede identificar, ya lo es. Es decir, ya se identifican así. Es una herramienta que ya tienen, y yo creo que no lo podemos obviar, y deberíamos trabajar con ellas. Ellos ya se identifican a su manera con eso, yo creo que de una manera, bueno, increíble, para este momento, o para hace como veinte años. Tienen una capacidad increíble, claro, por supuesto que no lo relacionan, pero ahí está una identidad que se crea, ¿no? Y yo creo que para la creatividad es fundamental, ¿no? Esas herramientas alternativas o, no sé, que yo creo que les teníamos que quitar el miedo, ese Twenty, ¿no? Esas noticias nuevamente que salen de Twenty, tal, y perjudica, hacéis vueltas. Yo creo que, al revés, deberíamos quitarnos ese miedo y trabajar, porque realmente ya son sus herramientas, ya no podemos controlar. Claro, esta cotidianidad que nosotros hablamos, casi que la necesitamos más nosotros que ellos. Claro, claro, es que ya no se les puede enseñar a usar la tecnología, ya es un lenguaje suyo. Es casi enseñar otro uso, ¿no?, de la tecnología. Claro, claro, es que hay una diferencia radical ahí. O sea, porque, claro, el uso de la herramienta, por ejemplo, ¿cómo les convences tú de que la imagen que ellos hagan es tan digna como las que consumen? Claro. Bueno, o sea, yo creo que ahí hay un punto muy importante, porque ellos hacen cositas, trabajo, yo les mando cosas y hacen su imagen o su presentación de diapos, o lo que sea, pero el paso ahí de que ellos lo ven como una herramienta emancipadora, donde ellos tienen cosas que decir, donde tienen cosas que decirles a otros de su edad, a adultos, o sea, hay ahí un potencial. Yo estoy contigo, muy grande. Es cierto, pero es tan cierto que cuando tienen que generar una imagen, parten de imágenes que preexisten. Muy pocas veces se enfrentan a la toma de decisiones para construir ellos sus imágenes, con lo cual muchas veces ves que se convierten en muñecos de ventríloco, porque lo que acaban emitiendo con sus imágenes no es realmente, no dominan el discurso de sus imágenes, porque muchas veces están trabajando con imágenes que ellos no han sabido analizar y que se están apropiando de ellas sin, por ejemplo, darse cuenta de, a lo mejor, todo el tema del discurso de género que contienen o todo otro mundo discursivo que toda imagen contiene. Entonces, a mí sí que me parece muy interesante que vuestra aproximación cubre muchos aspectos que forman un punto de vista muy distinto al tipo de relación, por un lado, del mundo privado que tienen los adolescentes con las tecnologías, tanto en el ámbito del ocio y la comunicación, es decir, si hoy se comunican por Facebook 20 o Messenger, porque es gratis, mientras que colgarse al teléfono no era gratis, por eso nosotros no estábamos 24 horas al teléfono, si no lo hubiéramos estado de uso probablemente, que ellos salen al ordenador. Y luego, por otra parte, el uso o la forma de insertar la tecnología en los institutos, en las clases en las que se da, que hoy no sé si hay específicamente llamadas de informática, pero hay otras, y hay algunas en las que directamente se estudia un software concreto, digamos, y cerrado, no libre. Y está enfocado sobre todo a un aprendizaje de la relación con el software de cara a lo laboral. No tiene nada que ver con la apropiación de esa herramienta para una expresión o para generar otro tipo de conocimientos, porque para empezar a ellos no se les genera esa conciencia de que pueden generar conocimiento. Entonces, el relato de vuestra experiencia, de cómo llegáis a generar ese cómic, de toda la interdisciplinariedad de vuestra propia práctica, que es investigadora, que es generadora de experiencias, es investigadora de lo que han generado esas propias prácticas y esas experiencias para generar otras prácticas distintas. A mí, todo ese relato, como parte del proceso de trabajo con ellos, me parece que aporta un punto de partida que no se da y que a ellos les puede empoderar mucho más de lo que nos parece desde fuera. Es verdad que en el centro del mazo de las escuelas, de lo que sabemos también, es que en las escuelas se enseña a niños de 9 o 10 años a utilizar el PowerPoint, que es una herramienta que se utiliza para presentación de lo que he hecho yo. Pero que, vamos, que un niño de 10 años con el PowerPoint es que se aburre tremendamente. Y aparte de que ya está asociando la tecnología a un tipo de uso muy concreto y luego a un tipo de técnica y lenguaje que está pensado para un entorno de adulto y para un entorno laboral, que es para hacer una serie de presentaciones. Entonces, claro, ves a este niño con el PowerPoint y realmente está súper descontextualizado. Entonces, claro, es decir, empecemos por descripar. O sea, realmente, nosotros muchos de los talleres que empezábamos era por descripar el ordenador. O sea, de coger y desmontar todas las piezas, aparte de conocer realmente lo que es cada una, pero una, desmitificar esto que decías tú, desmitificar realmente esto del ordenador y estas conexiones y cómo funciona y tal. Es decir, bueno, todo esto tiene una lógica, que es una electrónica y tal, no sé qué. Y luego también otra de las cosas que hacíamos era coger y romperlo. O sea, vamos a romper el disco duro. Vamos a hacer así y a ver hasta dónde, ¿no? Porque la otra cosa es como esta, ¿no? O sea, un niño usando el PowerPoint o el ordenador es como casi esta cosa de, uy, cuidado, no toques, uy, cuidado, no hagas esto, uy. O sea, es que el niño tiene que tirar al suelo. O sea, poder hacer, o sea, transformar ese ordenador si quiere pintarlo. O sea, empezar a coger otra relación con eso y realmente que forme parte de otro tipo de construcción de identidad. que no es esta estandarizada o formateada, ¿no? Ya de una determinada manera. Entonces es un poco esta cuestión de darles también la vuelta a ellos y de poder ponerles en una situación en que ellos sientan que ese instrumento, esa herramienta, puede ayudarles a ellos a contribuir también a producir una serie de cosas que tienen que ver con su experiencia, pero, por ejemplo, el hecho de colgar eso en un WordPress, de incluso aportar, o sea, dentro del uso del gym que se puede hacer si lo usamos, ¿no?, con el cómic y tal, estas viñetas se pueden ir a la página del gym y colgar y decir, mira, hemos usado este programa para este tipo de uso, entonces también estás aportando algo distinto a esa comunidad que estás desarrollando, y es una manera de conocer y decir, ah, pues hay una gente que desarrolla este programa, en realidad yo no lo tengo que comprar, me lo puedo llevar a casa, se lo puedo instalar a mi amigo, o sea, es empezar un poco a generar otro tipo de cultura, y de práctica con un pequeño... Yo creo que eso también es una idea de cultura jerarquizada, ni elitista, ni... A mí me parece que es que os aproximáis a cosas que son muy importantes y que damos por supuesto cuando se está trabajando desde algunos lugares, pero que además en el mundo concreto de la educación, yo creo que ya sea formal o no formal, son fundamentales, como con qué concepto de cultura o de culturas estamos trabajando, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo creo que cualquier persona con la que se trabaja en un proceso de formación donde se toquen estos elementos se se deconstruye un poco, se acerque de una manera crítica, es muy sensible y muy receptiva, porque en el fondo también es... Decir esto también es tuyo, ¿no? Que tú has sido excluido de todo esto, muchas veces nos quejamos de que en el contexto específico de la formación formal, de que hay un rechazo ante determinado tipo de saber, pero es que es un saber del que se les está excluyendo permanentemente, ¿no? Y yo creo que esa otra aproximación que vosotras planteáis tiene muchas posibilidades de generar otro tipo de dinámicas también a la hora de entender qué hace uno en un contexto educativo, por ejemplo, ¿no? Como estudiante o como docente, me da igual. O sea, que al final acaba siendo un producto, y lo digo bien, como producto acabado, ¿no? Terminado y que se pone en circulación en la vida real, ¿no? Porque muchas veces tienen una proyección hacia la vida laboral o hacia la vida escolar, ¿no? Pero no hay vida más allá de todo eso, ¿no? Sin embargo, esto en realidad acaba... O sea, acaban teniendo... Acaban produciendo algo que parte de ellos, ¿no? Y que pueden compartir con los demás en su experiencia vital, ¿no? En lo experiencial más que en lo curricular, ¿no? Bueno, que adoptan el rol ya protagonista de productores, ¿no? Productores de productos tratados que pueden compartir con otros colectivos, ¿no? Y eso se parece que es un cambio paradigmático, en ese sentido, ¿no? Es la propuesta que... Y luego también, que también es una cosa que va a ser bien interesante, es cómo también puede generar nuevas dinámicas de trabajo entre profesorado y alumnado, ¿no? O sea, cómo es un medio también para... Y en cierta manera una excusa, o bueno, un medio, ¿no? Para poder trabajar todas estas espacios de valores, ¿no? O de empresas que se quieran trabajar dentro del aula, ¿no? O sea, que muchas veces la tecnología la usan ellos, por un lado, a su manera, ¿no? Cuando conectamos a la mesa, y la usamos nosotras de otra manera, ¿no? O sea, en casa nos conectamos en tal, pero luego eso en el aula no se conjuga, no interacciona, ¿no? De alguna manera, entonces también tendría que haber una aproximación en este sentido, ¿no? Y encontrar un punto común. Y le decí el otro día que ibas a... O lo estoy encendiendo ahora, pero igual... Que ibais a trabajar esto en un aula, ¿no? Y que nos lo ibais a contar después, ¿no? Es que ha habido un replantamiento. Sí, sí, no, nada más. Pero es que como... Luego tuvimos una reunión al día siguiente y hemos modificado un poco el planning del año. Entonces, pensamos que era interesante hacer un encuentro final, que será seguramente en junio o por ahí, de todos los colectivos que hagan intervenciones en institutos vinculados con las lindes. Entonces, es mejor que vengan, pues como han venido ellas hoy, luego vendrán otros, a presentar su trabajo y luego haya un encuentro que presente resultados de talleres. Vale, sí. Bueno, en cualquier caso, sigo adelante. Muy bien. Me da igual cuándo, ¿no? Pero es un poco hacer ahí una petición de cara a los resultados así. Supongo que a vosotras ya se os ocurrirá por vosotras mismas, pero a mí me crea cierta curiosidad el saber cómo el trabajar así o proponer lo que vosotros propongáis. Bueno, yo lo veo como una forma de... Es algo que evidencia mucho la metodología, ¿no? Es algo que puede hacer muy conscientes a los chavales, a los gestos chavales, de que eso se está construyendo tan colectivamente. Es algo que habitualmente estamos acostumbrados a ver como un objetivo teórico, ¿no? Y que además parte del educador. O sea, y eso. O sea, si realmente encontráis... Hay como una conciencia en la gente, en el receptor, o en los chavales, de que eso ha sido así. Porque decís también en relación con que eso se puede quedar en el aula como forma de trabajo. Eso sería como una conciencia ahí o además del educador, no sé. Me gustaría si cuando lo hagáis o cuando nos volvamos a encontrar... O sea, no hubiera apunto. A ver si podéis así... Claro, este sería el objetivo, ¿no? Sería... Pero bueno, que lo vamos a experimentar. Claro. Que con nosotros ya ha pasado de una forma espontánea, ¿no? Claro, es que... Ya con reuniones también por Skype, uno lanzaba una idea, el otro responde, el otro no sé qué es. Y realmente está construido de una forma colectiva. Luego, en un espacio físico, todos juntos, parece como más simple. Pero no, ya veremos. Claro, yo también lo digo de cara que esto cuando usan ellos el 20 y es como una forma de comunicación de mandarse una foto de fiesta o de tal, realmente no sé si tienen, si manejan o están manejando, poniendo en juego la idea de que están colaborando, no solo comunicándose, ¿no? Claro. O cual es eso, como que es un espacio que no exploran tanto, el de producir, el de... O sea, a ver si... ¿Cómo es eso? Si luego usted va a pesar de con material. Bueno, la idea de realizar los talleres y presentar los espontáneos es la idea de ir documentando el primer proceso para que esto realmente luego pueda ser una práctica que se pueda pensar en un mundo para generar una metodología, ¿no? Para trabajar con las herramientas tecnológicas y tablas para ir a los procesos, ¿no? Que también tendemos a documentar a veces los procesos desde nuestro lugar. A lo mejor podría ser interesante, bonito y curioso si pudiesen simultáneamente ellos documentar su proceso. ¿No? Que es un... Quiero decir, las partes que no vemos que quedan siempre ocultas de lo que salen ellos comentando de clase o pedirles que eso también lo aporten de alguna manera a toda la documentación del proceso para que ellos sepan que todo esto es un experimento y que hay un grupo de personas aquí que queremos aprender de este experimento más allá de vosotras mismas obviamente y que nos ayuden a aprender de cómo ellos han pasado por el experimento y que han aprendido o que han cuestionado para que nosotros también lo podamos no sé, revisar, pensar, aprender de ello, ¿no? Claro que son objetos, o sea, no son objetos, sino que son objetos participantes de un proceso, ¿no? Claro. No son objetos a explorar, sino que ellos también forman parte de una comunidad educativa que van a crear con vosotras, ¿no? y con Belén, que es la profesora en concreto. Apuntamos un poco rápidamente porque era, si alguien de los que estaban aquí que eran profesores de secundaria que querían participar en uno de estos talleres que hacíamos con centros escolares, ¿no? Entonces, ella es Belén que hoy no está, entonces con ella ahora empieza un proceso de negociación de ver qué grupo, ver cómo vamos a desarrollar el taller porque otra de las ideas no es tanto tener un taller, como veis, ellas hoy han presentado el taller bastante abierto porque la idea es ver cómo estos ejes que atraviesan su práctica se pueden insertar en el trabajo en el aula que desarrolla Belén y cómo se puede hacer ya materialmente de cuántas sesiones, qué número de periodo, con qué periodicidad o, ¿no? Cosas más, bueno, que todos los que sois profesores sabéis mejor de cómo funciona el aula, ¿no? Cómo se puede insertar y en qué medida, ¿no? Entonces, todos estos condicionantes van a formar parte del proceso, sí. La sesión de hoy me dejó una cosa clara, ¿no? Y es que antes de utilizar cualquier tipo de método, de tecnología, en una tecnología me debo de plantear primero, qué tecnología, por qué y para qué, y que si puedo elegir un software libre, que incluso, no solamente la Junta de Extremadura, yo sé, no tengo experiencia en las últimas notaciones que han sido en la Comunidad de Madrid, pero sí me he llevado algunas hace unos años, cuatro o cinco años, donde los ordenadores venían todos preparados para trabajar con Microsoft o con Linux y el docente tenía la opción y no sé si todos los docentes, que muchos docentes por falta de formación, por falta de conocimiento, despreciaban la opción de software libre. Pero bueno, es decir, que esa es una cuestión por un lado, es decir, que yo creo que tengo la responsabilidad de tomar decisiones en ese sentido y que nadie las come por nosotros, intentar buscar la decisión más inteligente y más interesante para el grupo y no la más cómoda para mí, por un lado. Y luego, por otro lado, es bastante habitual que cuando se utilizan las nuevas tecnologías en el aula se empiece solamente en el ordenador, por un lado, y se empiece solamente en estos programas tipo, por ejemplo, Aprendo a leer con Pipo o ese tipo de cosas, ¿no? Esto suele ser bastante habitual. Yo es que cuando se sacan organizo una revuelta con Pipo o algo así, ¿no? Ocupo una casa con Pipo pero estos alumnos no los han creado. Es una verdad, pero quiere decir que es bastante habitual programas muy cerrados. Y el ordenador tiene herramientas bastante sencillas y que podemos utilizar, ¿no? O sea, desde grabar un archivo de voz a coger una foto de los muchachos que pueden haber hecho yo mismo con la cámara digital que es muy sencillo y transformarla con los propios recursos que tiene el ordenador sin más, sin bajar TREP, sin bajar T-software, ni más, marquícola. Entonces yo hago también un llamamiento hacia esto, ¿no? Porque es muy habitual usar programas cerrados y no usar las herramientas creativas sencillitas que puedan venir en el ordenador, Para transformar la foto, para introducir elementos, para estirarla incluso, para estirarla, alargarla, deformarla, que esto es bastante sencillo, entonces, bueno, también algún llamamiento a los niveles más elementales, también usar ese tipo de tecnologías que esto es un producto muy complejo, muy complicado, si pensamos en esto, puede ser difícil, pero si pensamos en que cada niño diga una palabra, su palabra favorita, haga una frase que le guste, esto se puede grabar en un ordenador, se puede, entonces, se puede buscar valores asociados a ello, y bueno, se puede hacer muchas cosas hasta con el pobre pollo, con el power pollo, es decir, donde se puede insertar sonidos, imágenes, con bastante facilidad, y es que ni siquiera esto es lo normal, es decir, lo normal es lo otro, es el, une esto con esto, o sea, pone, hacer relaciones biónívocas, biónívocas solamente, simplemente, es un llamamiento a la responsabilidad, a la de elegir herramientas, y elegirla pensando que hasta lo que tenemos en el ordenador de casa, en cualquier ordenador, no puede valer para hacer pequeñas cositas a un nivel de usuario sencillito, y bueno, yo hago un último detalle también, es verdad, el tema, por ejemplo, yo no trabajo con adolescentes, con lo cual ahí tengo una laguna, pero también es verdad que, por ejemplo, son nuevas tecnologías, también son las luces, es una tela, una luz, y un alumno que está entre ellos y produce unos gestos, eso también es una tecnología, el retroproyector, tal, incluso los SMS, los mensajes de SMS, con ese léxico particular, o esa gamática particular que tienen, pues ponerlo en valor, porque son nuevas tecnologías que son utilizadas, que lo utilizan con mucha frecuencia, pero también porque son económicas, es decir, ellos lo hacen con mucha soltura y en verdad que están economizando recursos, y eso también nos puede aprender a enseñar cosas a los docentes, sino también tener en cuenta esos intereses que ellos puedan tener ahí y poder generar pequeños proyectos en torno a eso, que además hay artistas que han hecho proyectos en torno a, bueno, o hay cierta manera de relato con un relato breve con SMS, pensado también que hay ese tipo de cosas no tan complicadas con un producto laboral como esto, ¿no? Yo me estoy encontrando con las cosas que estoy estudiando sobre las infinitas posibilidades que tienen móviles, o sea, no solo educativas, sino de aplicación artística, móviles, vídeos, y cuál es la postura de la comunidad, o sea, de los profesores, respecto a la utilización de los chavales de eso, prohibido usar los artes generalísticos. Y esa es una cosa que tendremos que enfrentarnos porque hay que utilizarnos, o sea, lo deberían utilizar para hacer los recursos que tú dices, ¿por qué no lo van a grabar las conversaciones en el pasado? ¿Por qué no lo van a registrar de otra manera que no solamente sea escrita? Y eso es un futuro que tendremos que abrirnos a él, lógicamente, porque debemos hacerlo. Sí, exactamente, porque en el momento en que tú lo traigas, entiendo que eso no tiene un uso educativo, más allá del consumo, en veces, es que ya estás dando, estás proyectando ya una relación con esa paráctea y con esa tecnología muy diferente, ¿no? Entonces, exactamente, usarlo de todos lados para unos determinados usos, y que ahí sí que haya mucha mejor educativa, pero que se usen y que formen parte. y la propiedad sobre la imagen y toda una serie de cosas que no, a lo mejor hoy no es el día del debate sobre esto, pero que tiene que ver con toda una serie de penalizaciones y criminalizaciones en aumento que hay dentro de los centros educativos, que habrá que preguntarse también para qué y qué consecuencias tiene eso en las vidas reales y en las experiencias reales de chicos que acaban con problemas de internamiento en centros de menores y cosas por el estilo. O sea, que es un tema muy serio, yo creo que ha salido hoy a partir de estas cantidades de prohibiciones que se van sumando y que en parte también tienen que ver con la tecnología, pero que están pasando, y que hay que pensar y yo creo que en algún momento en las líneas tendremos también que abordar seriamente. O sea, la idea no es hacer un cómic así, sino intentar adaptar el taller al tipo de tecnología que hay en las aulas, o sea, que es un poco ver qué posibilidades puede ofrecer lo que hay, sin tener que añadir mucho más. ¿Hasta dónde tenéis puesto el límite de dónde se puede usar? Porque eso según el educador que lo use lo puede usar para una asignatura complicadísima o para una cosa tan sencilla como manipular una imagen, hacer un dibujito, una pequeña animación. Eso os habéis planteado dónde ponéis el límite, pues se deja solo a cada uno el uso que le dé sin ningún temor a que eso origine diferencias de material. O sea, el material ya produce diferencias. El que un chaval tiene un teléfono u otro, tenga un programa u otro, o una escuela, tenga unos materiales u otros, de estos de nuevas tecnologías, marca mucha diferencia. Entonces, el que se tengan cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, analógicas, digitales, todo eso está marcando. Todo eso está reflexionado, o sea, lo pensáis, hacerlo aquí en el grupo, porque a mí eso me parece muy importante. Insisto, puede ser que parezca que haya también una diferencia entre los mismos educadores de que el no negro es el que sabe mucho, o sea, solo el de tecnología o el tecnólogo, o así, pero que todos los demás, o sea, que incluso él está en el aire, porque es algo tan, tan complejo que no se puede decir que nadie lo domine. Sin embargo, el incluso es, no, el que sabe es el de allí, sabe para una cosa muy concreta, para, para, pero para nivel usuario más o menos saben todo y de hecho eso es lo que se busca o lo que está buscando también el hombre este que se le ha nombrado el dueño del Windows, está buscando constantemente o el Google, porque se habla el Twitter y todo eso y se parece que se queda viejo con el Google Wave ese, que ya se está oyendo, o sea que también reflexionar sobre cómo esto aquí hay también o ha habido un discurso antisistema un poco, pues una percepción mía, antisistema, anticonsumo, rebelión, no sé qué, y sin embargo todo esto nos está metiendo en algo muy, muy consumista, el que, el que se haya consumido tan rápido, muy consumista también entre comillas, el que se consuma tan rápido, el Facebook ya se ha quedado viejo, o el Twitter ya es demasiado pequeño, no sé qué, y ahora ya el Google Wave, ese, todo eso que parece que corre mucho la tecnología y nos deslumbra, y digo a nosotros, antes que a los chavales, o nosotros también estamos deslumbrados, al mismo tiempo que ellos, también es una manera de consumo, o me parece que debería dedicárselo, tú sobre todo. No, no, tengo una pregunta. Tú sobre todo, que todavía estás muy virgen, y yo creo que debería mantenerse ahí, y de, joder, hace un momento, no. Yo me arrepentro al vídeo, que lo vi dos veces, y entonces apunté unas reflexiones, me resultaron interesantes, hacían referencia a la fábrica de la Infertilidad, del libro de Franco Berardi, y una de las artistas, que me parecía muy profesional, que salía, creo que trabajaba con las últimas tecnologías, no recuerdo su nombre, acababa con una conclusión, en relación a, para mí, muy importante, interesante, para la reflexión, decía textualmente, tengo la sensación, de que me están, colorizando la vida, así, hablando de la tecnología, porque se había metido como una espiral, y se supone que es una, una persona que controla la tecnología, que la utiliza, la maneja, para desarrollarse, o para realizarse como persona, imagínate una persona, que no la, los niños, o sea, si llevas esto a la escuela, y no se da un uso invasivo, o sea, se va a tener un uso invasivo, de las tecnologías, que hay que tener también, mucho cuidado con eso, pero aquí no con lo que tú dices, porque avanzan tan rápido, que lo de ayer, ya es historia, y entras en una espiral de, yo discrepo un poco, en que avanzan tan rápidas, nos las dosifican de una manera, bueno, ya me lo he dicho, nos las dosifican, creo yo, tampoco voy a ponerme aquí, como el gordo paranoico, pero algo paranoico, es el que estoy desde hace años, con esas cosas, cuando apareció internet, que era un medio de comunicación, y realmente surgió, como una revolución, porque de repente, es una revolución, empezabas a pensar más, en una sociedad en red, conectada, pero entonces, parece que, que tienes que usar esa tecnología constantemente, que tienes que estar conectado, que tienes que, y no es así, la tecnología no deja de ser un medio, como lo ha sido siempre a lo largo de la historia, una vida de representación, de generar conocimiento, de compartir, como la vida también, en otras épocas de la historia, otras tecnologías, y ahora, nos enfrentamos a esta, que de hecho, es, lo que sí que tiene, es que, es mucho más invasiva, que todas las demás, porque llega a todas partes, o sea, estamos conectados todo el día, desde que nos levantamos, hasta que nos estamos a dormir, de una manera u otra, ¿no? O sea, entonces, claro, desde la educación, es el reto, de plantear, un poco, el, este, uso, de la tecnología, como un uso, o sea, que tú lo puedes usar, para aquello que tú quieras usar, y para aquello que realmente necesites usar, pero no siempre, tiene que estar presente, ¿no? Claro. Y luego también, como una posibilidad, en relación a, como tú, quieres producir, o hacer algo, ¿no? O sea, que realmente sea una herramienta, que te permita a ti, controlar esta parte del proceso, y cuestionar, sobre qué herramientas, estás trabajando, produciendo, puedes usar, una ordenada, si hay Windows, hay Windows, y hay, ¿no? Google, a todos buscamos a través de Google, y resulta que si, algo no encuentra Google, no existe ya en el mundo, ¿no? O sea, que realmente, o sea, estamos supeditados, a toda una serie de tecnología. Que el problema de la tecnología, como uso libre para crear, o sea, puede generar esta, eran las palabras, pero eso me llamó la atención, ¿no? Una persona que podía controlar eso, que se sintiera invadida, ya tenían problemas para liderarse, porque su mismo proceso de trabajo, le obligaba a estar a la última, o lo menos eso entendí, Y que, y entonces, no sé, me resultó curioso, ¿no? Cómo una persona que, que se le ha notado, que es una chica preparada, que ha estudiado y que trabaja sobre eso, se siente atrapada por su propia herramienta, ¿no? Tenemos que dejarlo ya. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias!